Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, edición que corresponde a hoy, segunda de la semana, martes 7 de marzo del 2017. Sean bienvenidos, bienvenidas, listos ya para poder emprender el camino sinuoso por el transporte y la seguridad vial, con un tema que el día de hoy nos convoca y esperemos que la atención se centre en los efectos negativos que dan amigos esta falta de precisión, falta de capacidad, falta de conocimiento de nuestras autoridades respecto a cómo solucionar un álgido problema que nos toca vivir a todos los susqueños. A donde dirijamos la mirada lamentablemente vemos informalidad y hoy vamos a abocarnos al tema del transporte informal, no a raíz de que tenemos entre manos un documento bastante interesante amigos, sobre el informe 061, no dirigido amigos, a las autoridades con la inspección técnica de terminales terrestres ubicados en la avenida Grau, la calle Pavitos, la calle Puputi, esto raíz que hace un par de días en la calle Puputi se generó un grave accidente de tránsito como consecuencia amigos, de que las unidades de transporte informal han asaltado la vía pública y no hay forma de que el peatón, ni mucho menos un conductor, pueda circular con garantía. Obviamente al ser un terminal informal se convierte en un polo atractor de diferentes modalidades, digamos, distintas y negativas, porque estos terminales generan amigos delincuencia. También obviamente tienen su parte positiva porque generan de alguna u otra manera puntos de venta, mayor presencia de usuarios, clientes para algún tipo de servicio, pero lo que genera amigos no en gran parte es el tema de la inseguridad ciudadana. O sea, estos terminales, mal llamados así terminales, generan problemas en la ciudad. ¿Qué está haciendo el gobierno regional, municipal y distrital respecto a esto? Al parecer le falta algunos términos, amigos, de conocer cuáles son sus competencias y eso es importante, conocer nuestras obligaciones y nuestros derechos nos va a dar la fuerza para poder actuar en función al mismo. Esperemos que esto se pueda entender porque dentro, amigos, de este informe no se puede traducir la gran mayoría de garajes. Estos establecimientos que lamentablemente utilizan la vía pública no tienen ningún tipo de autorización. Y lo deplorable es que las autoridades son parte, amigos, de este sistema porque no ejecutan los cierres definitivos de estos mal llamados terminales de informales. que definitivamente se tienen que atravesar por un proceso que no se ha empezado. Esto es increíble. Realmente no tenemos ningún argumento de las autoridades para solucionar el problema. Solamente se limitan a cerrar un día, cierran, no hacen el tapeado de estos garajes, al día siguiente se abren dos. Como lo hemos denunciado el año pasado, el Ovalo Pachacútec no tenía ni una empresa de transporte informal. Hoy se ha constituido un corredor de informales. O sea, no se actúa, digamos, oportunamente, se deja que esto siga creciendo y luego ya no se puede intervenir porque lo vamos a ver como un caso social. Y muchos podrán pensar, es un caso social, genera trabajo, genera puestos de labor y no podemos ir contra las familias. Y nadie hace respetar el derecho del ciudadano de poder utilizar los medios de transporte de manera legal. Obviamente con todos los requerimientos, con todas las obligaciones y tenemos que utilizar estos paraderos, subirnos a estas unidades que no cuentan con los requisitos, ni mucho menos son controlados y fiscalizados. Luego tenemos graves problemas de accidentalidad. Hemos traído un informe, amigos, que precisa, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo está el sector de transporte? Y luego vamos a hablar de este informe bastante interesante que proporciona la Municipalidad Provincial del Cusco. Vamos, amigos, con el informe preparado por la hora del transporte y la seguridad vial. Por tus caminos, Perú, del norte a la sierra voy, transportista soy de noble corazón. Perú, del norte a la sierra voy, transportista soy de noble corazón. Según información del Instituto de Seguridad Vial del Perú, se han identificado en el Cusco más de 50 terminales informales que operan en plena vía pública sin contar con los permisos correspondientes, poniendo en grave riesgo la salud de los pasajeros, que en algunos casos tienen que viajar en estas condiciones, superando la capacidad de pasajeros, y lo más grave aún, superando la velocidad permitida, lo que incrementa el peligro de viajar en estas pequeñas unidades vehiculares que por su diseño estructural tienen limitaciones, y con los excesos que se cometen en las vías, muchas veces terminan en verdaderas tragedias. Esta vez, usted será testigo de esta travesía. Estamos a bordo de un Station Wagon que presta el servicio del Cusco a la provincia de Anta. Le preguntamos al conductor sobre el control, y el suelto de huesos nos indica que no existe, simplemente no existe control. Continuamos el viaje y nos acercamos al control de por hoy. Son las 8 de la mañana del último sábado, y simplemente no existe autoridad, a pesar de ser un día de mayor afluencia de vehículos hacia esta provincia. Continuamos con nuestro recorrido, y el conductor sin cinturón de seguridad rompiendo las normas de tránsito, y con 7 pasajeros, entre ellos varios turistas, superando ampliamente la capacidad de la unidad, y lo peor, la velocidad, excediendo los parámetros de velocidad, 130 kilómetros por hora. Cuando solo puede ir a 90 kilómetros por hora como máximo. Esta es una clara muestra del problema, la falta de control, donde lamentablemente solo es cuestión de tiempo, porque se rebasan los límites de seguridad y se expone la vida de los pasajeros. ¡Chau chicas! ¡Adiós! Pero veamos, ¿qué opinan los dirigentes de los transportistas formales de la región del Cusco? Mire usted, señor periodista, yo prácticamente ya estamos cansados ya realmente de los informales, que nos están desplazando ya, y las autoridades nada hacen por el momento, nada. No hacen, no se preocupan en nada, no sé. Bien claro la norma, la 017, indica que realmente pues nosotros estamos normados. Entonces, el Ministerio de Transportes, más que todo, no pone cartas en el asunto, y nosotros estamos por colapsar, y realmente pues yo suplicaría a cada una de las autoridades que realmente se preocupe lo que es el sistema de erradicar los informales. Usted habrá visto de repente, usted ha dado un paso nomás acá, alrededor del distrito de Santiago, alrededor de acá de la plaza de Santiago, hay paraderos informales. Un pequeño canchón ya ellos lo llaman ya terminal. Y realmente pues nuestras autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, porque realmente no podemos seguir a este estado nosotros seguir operando. Estamos ya, como le digo, estamos colapsando ya prácticamente. Y entonces, al pequeño, digamos, a los transportistas, a la pequeña empresa, realmente las autoridades tienen que realmente pues también cuidar de repente la inversión privada, por favor, señor periodista. Acá ni la municipalidad, ni la policía, ni el Ministerio de Transportes hace respetar. Porque acá en las calles aledañas, por ejemplo, hacen tabla rasa. Hay señalizaciones, creo que nadie lo respeta. Es como si uno no conociera el reglamento. Estacionan donde quieren. Inclusive, hay calles angostas y que también lo han convertido en paraderos. Claro que este terminal está autorizado y a los alrededores se han acomodado todos los autocolactivos. Bueno, hay endos de reuniones, pero sin embargo, solamente hay ofrecimientos. Y los ofrecimientos nunca lo cumplen, ¿no? A pesar que la fiscalización va solamente por unas horitas y después lo abandona. Y continúa la informalidad. En la realidad, nosotros, en la ruta que servimos hacia Cusco, Anta, no vemos. A veces, porque la autoridad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se ve en el trayecto. Pero es a lo al revés, cuando los señores del Ministerio de Transportes vienen a hacer operativos, unas horas. Pero, ¿quiénes son las víctimas? Las empresas que hacemos servicios, las empresas formales. Pero en la realidad, a los carros informales nunca lo paran. ¿Por qué? Porque ellos, señores, hacen un grupo y las corretea ya, bueno, a los señores funcionarios de la fiscalización, les hacen desaparecer. Tienen miedo, creo, parece, los señores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la fiscalización. No hacen operativo constante. Cuando van a la ruta, van a estar en una hora, media hora. Pero los víctimas son los carros que hacemos legalmente, formal, con los documentos que tenemos en el periodista. La falta de articulación de las autoridades ha hecho que este problema de la informalidad en el transporte se convierta en un problema social. Donde si no existe un estudio técnico, como un plan regulador de rutas regional, así como un estudio origen-destino para precisar cuál es la necesidad de viajes de cada provincia, no podremos solucionar este problema, que hace tiempo dejó de ser un problema social. Porque ahora se ha convertido en un problema de seguridad vial, donde la vida de los pasajeros pende de un hilo por la gran cantidad de accidentes de tránsito que vemos en las carreteras de la región. Bueno, señor periodista, en la realidad nosotros también estamos viendo ya, prácticamente ya, que ya queremos ya volvernos en la informalidad. Porque a nosotros de nada nos sirve que los documentos que nos piden los transportes. Tanto hacemos, tenemos que hacer, tantos méritos prácticamente tenemos que hacer para poner en regla a las empresas que tenemos, pero sí, beneficiosamente nos controla. Pero ya nosotros estamos viendo ya, volvernos en la informalidad. Y ahora ya no queremos ya prácticamente cumplir con la ley, lo que dice señor periodista. Porque ya nosotros estamos colapsando ya con el servicio que tenemos. Porque en la realidad, como usted ve, acá tenemos tantos buses y a veces nosotros estamos obligándonos a renovar nuestras unidades. De alguna manera estamos ya tratando de renovar. Ya tenemos ya pocos carros que son carros del año del 93, 94. Mayormente los carros son de 2.000 para arriba. Y ese es un capital que invertimos un monto alto, señor periodista. A veces muchos trabajamos con bancos y no podemos ni pagar nuestras deodas. Ese es el problema que tenemos, señor periodista. Y desde luego nosotros, de repente, usted como periodista, señor periodista, sacarlo a ese en la prensa. Hacer de repente, de alguna manera, de repente, podrían tener esa voluntad de escuchar lo que hacemos en ese quejación periodista. ¡No queremos su formalidad! ¡Queremos su formalidad! ¡Que haya operativos! ¡Que haya operativos! ¿Han podido escuchar dirigentes de una empresa? Solamente hemos, queridos míos, agarrado un corredor. Porque lamentablemente la situación es cada vez más algia. El problema es mayor en las carreteras. El tema de accidentes, solamente el año pasado se han registrado 400 despistes de vehículos autos informales en el corredor Cusco-Quillahamba. Nadie dice al respecto nada del número de muertos en este corredor. Cusco-Sicuani constituye otro corredor de informalidad, donde lamentablemente no hay autoridad. Y este documento, que nos parece interesante, amigos, no porque se precisa en esta inspección técnica de terminales, por ejemplo, la empresa de transporte Real Inca, representada por el señor William Alarcón Martínez, ubicada en la avenida Grau 496, esquina con pavitos, propiedad del señor Raúl Saliza Saico y esposa, según el plan maestro del Centro Histórico del Cusco, el predio se encuentra dentro del área de estructuración. Centro Histórico Monumental, zona no registrada por la Municipalidad, zona especial comercial y servicio histórico, el cual no es compatible de uso de suelos para señalar que existe un terminal en esta zona. Vamos a ir por terminales porque este trabajo, amigos, de inspección nos parece bastante relevante. Empresa de transporte Incaj-Tacarínac, representada por Aménico Ayma Laurente, ubicada en la avenida Grau, de propiedad de Mario Flores Castillo. También debería haber sanción a estos propietarios que alquilan estos locales. Está dentro del plan maestro del Cusco, obviamente uso de terminal terrestre incompatible en la zona que debe ser clausurado inmediatamente. Empresa de transporte Caribe Torrechallos, representada por Liberto Angulo Chuco, en la avenida Grau, propiedad de la señora Libia Emperatriz Flores Castillo, también declarado de uso de terminal incompatible, zona aprobada para el área del centro histórico. Empresa de transporte Señor de Torrechallos, representada por José Cabrera Huamán, ubicada en calle Pavitos, de propiedad del predio de Miguel Villares Quispe. También zona especial residencial del centro histórico, uso incompatible para uso de terminal. Vamos con otro, terminal terrestre ubicado en la calle Puputi, empresa de transporte Daili Dipartures, Daili Dipartures, este nombre representado por el gastón Quispetupa, ubicado en la urbanización Tahuantinsuyo, propiedad de Amanda Romero Rendón. Plan maestro del centro histórico, el predio se encuentra dentro del área de estructuración, del área circundante de protección del centro histórico, lo cual, la compatibilidad de uso de suelos señala que el mencionado reglamento de uso de terminales incompatible, o sea, debe ser clausurado inmediatamente. Empresa de transporte Chasquis, de Ascar Marca, en Calca, representado por Rodi Figueroa Chávez, ubicado en la urbanización Tahuantinsuyo, de propiedad también de la misma señora Amanda Romero Rendón, no tiene doble terminal, no área circundante de protección histórica, uso prohibido, 400 metros o 40 metros de área, prohibido e incompatible para terminal terrestre. Empresa de transporte Calcaturs, representada por Santos Olivera, Rosa, ubicado en la calle Puputi, 208, de propiedad de Paulino Mamani, Checya. Según el plan maestro del centro histórico, el predio se encuentra dentro del área estructural, circundante de protección del centro histórico, no zona incompatible para terminal terrestre. Empresa de transporte Inversión Incasturs, representada por Tito Hidalgo, ubicado en la calle Puputi, 208, propiedad de Paulino Mamani, Checya. Según el plan maestro, zona incompatible para terminal. Empresa de transporte PISAG, SRL, representada por Wagner Rivera, Villanueva, incompatible, calle Puputi, urbanización Toguantinsuyo, T20, incompatible de uso para terminal terrestre. Empresa de transporte Turismo Calca, representada por Carlos Valencia Jiménez, ubicada en la calle Puputi. Según el plan maestro histórico, el predio se encuentra en zona prohibida, lo cual es incompatible para el terminal terrestre. Empresa de transporte Megatours, en los Incas, representada por Alberto Valle Candia, ubicado en el área comunal de la unidad vecinal de Sarumilla, bloque A, propiedad de Gerardo Farfán Noguera, y Flavio Farfán Noguera. Según el plan maestro del Cusco, área circundante protección al centro histórico, zonificación uso incompatible. Es incompatible la zona aprobada para el tema de uso de terminal. Y tenemos así, amigos, dentro de las conclusiones, dice la verificación de los terminales, tanto las calles de la Avenida Grau, la calle Pavitos, la calle Puputi, se verifica el incumplimiento, el reglamento del plan maestro del centro histórico del Cusco, en cuanto a los siguientes puntos. Parámetros urbanísticos, totalmente incompatible. Si bien es cierto, según la escala de multas y sanciones, corresponde a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural sancionar a los infractores por transgredir los parámetros urbanísticos y edificatorios, corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico, realiza el procedimiento correspondiente, clausura inmediata de los terminales. Así culmina, amigos, para no ser tan extenso. O sea, ya está en el campo de la Gerencia de Desarrollo Económico la clausura inmediata, según este informe técnico. Ahora tendremos que esperar un tiempo prolongado para que se determine este proceso de sanción. Vamos a irnos a una breve pausa, comercial, amigos, y vamos a continuar hablando, porque el día de hoy nuestras cámaras han estado en el óvalo Pachacútec, haciendo el registro de que han crecido los paraderos informales. Antes era uno, ahora son como ocho. O sea, ya no es la calle de la Avenida Grau, la calle Pavitos, Tuputi, ahora estamos, amigos, prestando el servicio de manera informal desde el óvalo de Pachacútec, o la calle, o la Avenida Pachacútec, haciendo la modalidad de servicio de transporte nacional. ¿Y dónde están las autoridades? Lamentablemente, es una pregunta, amigos, sin respuesta desde hace muchos años, que ha dejado que este sector crezca de manera exponencial, sin ningún parámetro, sin ningún tipo de regulación. desidia total de la autoridad de la Dirección Regional de Transportes y también, por supuesto, como dice este informe, está en la cancha ya de la gerencia, de la gerencia, amigos, desarrollo económico, realizar los procedimientos de clausura. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas, Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento, servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas, corrido, avenida Pachacutec 400, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai, hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis, Multillantas Cusco, Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Estoy feliz porque vuelvo al colegio y veré a mis profesores y compañeros. Es por eso, amigo conductor, que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen. No excedas los límites de velocidad cuando estés cerca de colegio. Maneca con mucho cuidado, los niños somos un poquito imprudentes. Recoge los escolares solo cuando detengas totalmente el vehículo. Recuerda, las señales de tránsito son señales de vida. Respétalas, te veré pronto. Mi papi como nunca se ha puesto a dormilón, pero no hay problema, ¿a qué hora lo despierto yo? ¡Despiértense, papitos! ¡Que hay que trabajar! Hay mucho por hacer en la campaña escolar. ¡Respierta! La campaña escolar ya llegó con el creditazo escolar de Caja Cusco. Saca tu crédito, pide tu raspa y gana y llévate uno de nuestros más de 16 mil premios. Todas las tarjetas raspa y gana tienen premio. En esta campaña escolar nadie te despierta como Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC teléfono 25 69 87 RPC 9 65 73 72 90 RPM asterisco 27 86 66 GPS Cusco SAC garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. La ciudad es de todos. Si vas caminando mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. comparte la calle te lo recomienda en Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. No hay un mecanismo amigos no hay una certeza no hay la voluntad política este documento que hemos expuesto el día de hoy no corresponde a la fecha 22 de diciembre del 2015 donde se da como conclusiones que según este expediente técnico bien elaborado amigos por el municipio provincial las autoridades deberían de clausurar inmediatamente de manera multisectorial utilizando el argumento legal no estos mal llamados terminales informales y se debería utilizar este marco normativo de creación de una mesa de trabajo entre las autoridades para la lucha contra la informalidad que también salió este mismo año en el 2015 tenemos una ordenanza regional que precisa que las autoridades provinciales regionales deberían encabezar propuestas de manera técnica y social para afrontar el tema de la informalidad que hasta ese entonces tenía un factor elevado por encima de los 400% hoy en día ese número se ha quintuplicado y lamentablemente tenemos más informalidad que formalidad prestando el servicio a los diferentes corredores lo cual tiene un efecto bastante negativo en el tema de la seguridad vial tenemos opiniones 26, 26, 30 Alón muy buenas tardes bienvenido Alón buenas tardes Alón buenas tardes Alón bienvenido Quería indicarle referente a todas las empresas de transporte que prestan hacia Urbamba Ollanta y a todos sitios lamentablemente todas las empresas en absoluto todas están conformadas supuestamente por una unidad o dos unidades todas las unidades que representan a esa empresa no están o sea la tarjeta de propiedad está a su nombre suyo pero no está a nombre de la empresa y ninguna de las empresas Caribe todas las empresas que ha mencionado delante no han efectuado sus pagos de impuestos están con baja temporal la mayoría solamente una de ellas es la que está existiendo que es Caribe nada más las demás empresas están admisos a la SUNAD están con la sede temporal señor todas esas empresas aparte de las empresas de el caso de los autos no existe ningún tipo de control lamentablemente en los controles tanto de por hoy San Jerónimo y en Urcos no existe porque es una entrada y salida lamentablemente de los buses interprovinciales y departamentales en el transporte de la cocaína a Purima Cusco y Madre de Dios lamentablemente no existe una interconexión de la Policía Nacional del Perú no se hace la revisión correspondiente ahora respecto a las escuelas de manejo lamentablemente no otorgan comprobantes de pago no hay boletos no hay factura señor y al mes diariamente son cuantos alumnos que se presentan los que están cambiando sus tarjetas son 400 alumnos aproximadamente o más en el Ministerio de Transportes multiplicado por 26 y por 30 son más de 5 millones de soles y no están pagando los impuestos que hace la bendita sonados por favor entonces debería de contrar y saludar de una vez por todos esos establecimientos lo que pedimos de que haya esa interconexión como digo entre los terminales de Poroy de San Jerónimo y de Urcos y de esa forma sería establecer garitas de control permanente tanto en Poroy como en San Jerónimo y como en Urcos esa sería mi opinión señor muchas gracias y muy satisfecho amigos por tener la calidad de participantes de la hora del transporte y la seguridad de la algo muy cierto que dijo nuestro mío televidente estas empresas gran parte de ellas simplemente son empresas cascarón ¿no? han sido incluso están de baja pero continúan laburando continúan realizando su actividad no pagan impuestos lo cual es contraproducente con el formal el formal tiene que pagar los impuestos tiene que pagar los alquileres de un terminal que le permita operar obviamente con condiciones que estipula el marco normativo ¿no? y tiene pues el diario ¿no? la guerra diaria totalmente desleal contra la informalidad la informalidad gana mucho más adeptos diarios porque la población tiene una percepción distinta son vehículos mucho más rápidos que obviamente no se mide la rama rapidez con el grado de inseguridad que puedan provocar estas unidades son vehículos más nuevos ¿no? a la comparación de los vehículos de transporte formal que lamentablemente ya tienen sus años recorridos y obviamente están imposibilitados de hacer la renovación porque hay una pelea desleal económica ¿no? dijo un representante de la empresa en este informe es mucho más fácil ser informal o sea ya en este parámetro en estas condiciones en este sistema actual es más alentador ser informal que ser formal y eso no puede ser posible no con los grados a medio de inseguridad vuelvo a repetir Corredor Cusco Quilladamba 400 despistes de vehículos informales el corredor Cusco Cicuani ¿no? y para no hablar y extendernos de todos los corredores donde frecuentemente ocurren accidentes acabo de recibir una noticia lamentable dos muertos deja el despiste y vuelco de un automóvil que preste el servicio Cusco Juliaca se despistó en el sector de Guancané ¿no? el vehículo de placa raje Z4X 011 marca Toyota fatal lamentablemente fallecieron Luciano Chupas Gómez Bernardina Ticola López el conductor Francisco Turpo Chacra perdió el control por el exceso de velocidad de la unidad que presta el servicio de Cusco hacia Juliaca estos son los riesgos que debemos tener o que asumimos lamentablemente los usuarios por una falta de coordinación como dijo nuestro televidente por parte de las autoridades de un cruce de información la policía debería ya tener con certeza amigos no esta información y lamentablemente en las redes sociales dicen gran parte de los que tienen estas unidades son policías se pasan la información y los operativos no los cogen lamentable y veamos sobre imágenes nuestro recorrido por el óvalo de Pachacútec la avenida Pachacútec como lamentablemente ante la ausencia de la autoridad fíjense amigos tenemos seguramente una de estas unidades salió de acá para Juliaca son automóviles estamos a un costado amigos en Bancopata donde está la sede de Electro Perú Electro Sureste donde ya hay varios terminales que obviamente complican la vida complican la salud complican la seguridad de los viajeros a vista y paciencia esto no lo podemos permitir auto dice no se puede prestar el servicio de transporte nacional en auto está calificada como una infracción la F1 el pago sin beneficio es de 4.050 soles internamiento al vehículo proceso administrativo al conductor pero que pasa donde está la autoridad quien debe controlar esto por ser un ámbito nacional la SUTRAN la SUTRAN debería estar coordinando con las autoridades no solamente los cierres no solamente su trabajo en gabinete sino también su trabajo obviamente en el espectro no solamente hay que ir a la carretera a hacer la supervisión porque en la carretera lamentablemente nos llevamos una mala imagen del usuario el usuario es el que reclama el que obviamente lanza su voz de protesta frente a estos operativos y en muchos casos se presta ¿no? para apoyar al tema de la informalidad porque no hay transporte porque no le están dando las condiciones al formal para competir digamos de manera equitativa con el informal ¿no? es bastante lamentable estas imágenes amigos esperemos que motiven ya que tenemos un informe de 2015 donde se da como conclusión el cierre inmediato de estos terminales ¿no? por transgredir los parámetros urbanísticos y de edificación que corresponde netamente a la gerencia de desarrollo económico obviamente la circuncisión de el centro histórico la jurisdicción provincial porque también hay terminales amigos ¿no? en los diferentes distritos que deberían tener la coordinación con el municipio provincial para su clausura inmediata ¿no? nos están comunicando amigos algunos vecinos de San Jerónimo San Jerónimo no se ha convertido en todo un terminal ahí está amigos los terminales autos para Bancay ¿no? para Juliaca ahora es para Bancay ya ya no es un servicio de transporte digamos regional que también está prohibido para este tipo de vehículos son automóviles y como hemos visto en el informe incluso rebasa la capacidad digamos de la unidad no llevando cuatro pasajeros llevan cinco llevan seis utilizan la maletera para llevar sobrecarga ¿no? ahí está lo que queremos indicar gran cantidad de autos que se van a todas partes a Bancay Quillabamba ¿no? ahora están apareciendo gran cantidad de este tipo de vehículos informales para Chaguaguacho autos a Bancay ¿no? Chaguaguacho como podemos apreciar y son bastante agresivos no lamentamos mucho no sabemos ¿no? por qué esta reacción porque al tener digamos nuestro equipo de prensa grabando estos terminales estos señores salen provistos de palos fierros ¿no? como lo han hecho como están acostumbrados lamentablemente no incluso a hacer destrozos en la vía ¿no? ahí está para Juliaca en automóvil no podemos imaginar que esto esté ocurriendo en la ciudad ¿no? para destinos en otras ciudades a Bancay automóviles o sea es para escoger y realmente no lo estamos lamentando múltiples accidentes de tránsito y estas normas estas ordenanzas regionales no se utilizan las autoridades lamentablemente no son digamos permanentes lo cual complica el aspecto ¿no? ¿cuánto está acá? fíjense autos ¿cuánto está el costo del pasaje? incluso ponen en media pista no han puesto lamentablemente utilizando el espacio público ya acá utilizan un carril que ya no se puede digamos no tener para el tránsito vehicular no para Juliaca para todas partes esta es una llamada severa de atención que hemos querido el día de hoy exponer los accidentes de tránsito son frecuentes en este tipo de unidades como el día de hoy tenemos que anunciar la muerte de Luciano Chupa Gómez y Bernardina Ticona López que salió del Cusco con destino a Juliaca se despistó en Guancané y hay dos muertos vehículo totalmente informal un Yaris de placa roja Z4X-011 ¿no? y vemos en las imágenes este Yaris color blanco totalmente destrozado como consecuencia del exceso de velocidad no se toma en cuenta amigos la lluvia la neblina y estos vehículos que hacen un recorrido en un horario pero increíble y criminal para Quigadamba estos autos están haciendo recorrido en tres horas y media y superan ampliamente amigos los límites de seguridad porque el exceso de velocidad es constante en todo el corredor y los conductores jóvenes fluctúan no tienen la licencia de la categoría hasta con A1 pueden manejar estas unidades prestando un servicio yo creo que ya es necesario que las autoridades puedan utilizar pero en estos estudios técnicos utilizar en proporción al problema de la informalidad la herramienta técnica y utilizar a nuestros técnicos para buscar una solución lo primero un análisis del transporte un estudio de origen destino de los diferentes colores para saber cuál es la oferta de la demanda cuánto transporte formal requiere en qué horarios quiénes son los que utilizan este transporte para qué destinos herramienta que podría constituir en elemental para poder hacer un diagnóstico y ver la posibilidad de formalizar alentar a la formalización si bien es cierto estas unidades se puede incluso constituir una comisión con la intención de poder darle la posibilidad de seguir trabajando pero con cierto compromiso de formalizarse o sea de una formalización gradual porque si hoy en día con 400% de informalidad pretendemos clausurar los terminales pretendemos hacer los operativos obviamente la oferta supera ampliamente la demanda y esto va a ocasionar un perjuicio en el tema del transporte que luego lo vamos a ver en manifestaciones de los pobladores de las provincias de no haber transporte esto es bastante lamentable ese desconocimiento de utilizar una herramienta técnica más allá del asunto político y social es necesario para confrontar y buscar una solución un norte ante este álgido problema que genera violencia vial genera accidente de tránsito vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno amigos con algunas conclusiones esperemos que el programa esté obviamente no a la altura de lo que esperan ustedes con las orientaciones los comentarios y las conclusiones que damos en la hora del transporte y la seguridad vial nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando programa especializado en materia de movilidad multillantas Cusco suministro global servicio y soporte local treinta y seis años permanentes en la región con el respaldo de llantas y servicios venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear Yokohama Bridgestone Firestone Hankook Nexen Maxis Michelin BF Goodrich Aelu así como llantas asiáticas seleccionadas multillantas Cusco llantas para auto camioneta minibuses buses camiones turismo transporte construcción minería agricultura e industria además taller multimarca especializado en sistema de dirección suspensión frenos balanceo y alineamiento servicio garantizado horario de atención lunes a sábado de ocho a dieciocho horas corrido avenida Pachacutec cuatrocientos entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai hasta el diez por ciento de descuento en todas las marcas quince por ciento de descuento en servicios de taller en llante y alineamiento gratis multillantas Cusco multillantas Cusco profesionales a su servicio estoy feliz porque vuelvo al colegio y ver a mis profesores y compañeros es por eso amigo conductor que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen no excedas los límites de velocidad cuando estés cerca de colegio maneja con mucho cuidado los niños somos un poquito imprudentes recoge los escolares solo cuando detengas totalmente el vehículo recuerda las señales de tránsito son señales de vida respétalas te veré pronto mi papi como nunca se ha puesto a dormilón pero no hay problema que ahora lo despierto yo despiértense papitos que hay que trabajar hay mucho por hacer en la campaña escolar despierta la campaña escolar ya llegó con el creditazo escolar de caja cusco saca tu crédito pide tu raspa y gana y llévate uno de nuestros más de dieciséis mil premios todas las tarjetas raspa y gana tienen premio en esta campaña escolar nadie te despierta como caja cusco pensando siempre en ti amigo transportista el cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el ministerio de transportes y comunicaciones con gps homologados según las normas vigentes gps cusco sa te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las veinticuatro horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional gps cusco sa teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete rpc nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa rpm asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis gps cusco sa garantía con equipos gps de calidad a costo de importación la ciudad es de todos si vas caminando mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas respeta a los demás comparte la calle te lo recomienda en instituto transporte y seguridad vial del perú al momento no hay precisiones no hay la voz autorizada de la dirección regional de transportes no sabemos en qué anda el ingeniero reis van torres no que de un tiempo a esta parte está bastante cuestionado por no estar en su despacho por no afrontar estos temas por manejar un consejo regional de inseguridad vial que realmente da mucho que desear por no poner orden no en cambio ya se hicieron algunos cambios no en puntos donde lamentablemente incluso no hay personas con cuestionadas en el tema de licencia de conducir cómo se va operando esto es un desorden general no esperemos que el presidente regional tome en cuenta estos aspectos yo creo que ya tiene la dirección regional de transporte ya necesita una purga no un cambio total porque lo contrario no se va asumiendo digamos pues en una mala imagen no solamente para el gobierno regional sino concluye amigos con graves problemas de inseguridad vial tenemos contacto abierto muy buenas tardes bienvenido señor Tireño buenas tardes buenas tardes adelante lo escuchamos quería hacer una pequeña denuncia de repente señor pública ¿no? es el problema de que todas las noches a partir de las 7 y media 8 de la noche en el ingreso al aeropuerto hacia la advergación Hilario Mendíber se arma unas colas increíbles señor un atoro increíble y es más el atoro llega casi a la altura del semáforo al final de la avenida 28 de Julio fíjese toda la avenida que va al aeropuerto está atorado por ese recodo que hay al ingreso de la advergación Hilario Mendíber es más ¿sabe cuál es el problema? normalmente en el carril de bajada hay dos carriles pero como todos sabemos siempre los taxistas se creen bacanos y se creen los tornes y hacen tres filas señor para avanzar es otra parte como hay tanto atoro por el carril que está de subida se meten en contra del tránsito los minibuses tanto de los de la liebre del 4M después de correcaminos todos los señores se meten en contra y se entran hacia el lado izquierdo a la organización Kennedy B hay una avenida que va hasta el fondo casi llega al aeropuerto por el fondo de la Kennedy B y llegan justo al cerco del aeropuerto y salen el señor hacia el aeropuerto y forman ellos por su parte en la pista que está de subida otras dos coras de carros que están bajando señor entonces cierran completamente todo el carril de subida de Hidalgo Bendiga al centro de la ciudad un caos bárbaro atroce señor ese problema yo quisiera llamar a la sensibilidad de los policías es cierto que de repente a las 8 de la noche o 9 de la noche ya no trabajan pero por lo menos señor que vaya unos 2 o 3 efectivos a ese lugar y van a ver señor que estos microbuseros cierran el paso de subida porque ellos hacen aparte otros 2 carriles o 3 carriles para entrar a Hidalgo Bendiga y es un caos bárbaro señor también tenemos una comisaría en el aeropuerto pero creo que ellos no se dan cuenta no sea y como está cerrado eso en el aeropuerto no hay actividad de reclamar yo quisiera señor que por su parte suplique a las autoridades policiales para que ellos puedan a partir de esta noche poner efectivos poner un patrullero que organice y que ordene el señor que los 2 carriles entre bajada y los 2 posones de subida eso quería comunicar señor gracias muchas gracias el día ayer enfocamos el problema estamos en coordinaciones para que esto se pueda no de alguna u otra manera tener por lo menos un peleativo no lo que dice usted inmediato debería ser no que la policía destinar efectivos para generar mayor orden en el tránsito no como usted acaba de indicar son 30 40 minutos las colas son interminables o sea es prácticamente intransitable este sector en horario punta lo cual amerita cierta reflexión de las autoridades con lo que hay que hacer y a esto se suma y ayer lo hemos evidenciado tremendos huecos huequitos y huecasos en el frontis del aeropuerto Alejandro Velasco Astete una impésima imagen para nuestros turistas nacionales y extranjeros y para nosotros que somos los los ciudadanos de a pie lamentablemente un perjuicio por el tema del transporte amigos vamos a concluir amigos con estas imágenes si estamos hablando de transporte regional e informal en todos sus parámetros por ausencia progresiva de las autoridades también hay otros graves problemas dentro de la ciudad que es el ordenamiento que se tiene que hacer al sistema de transporte de taxi que ya nos han indicado que en las próximas semanas ya se tendría la ordenanza municipal de restricción normativa de taxi que nos parece interesante lo vamos a socializar en los próximos días y también el tema del transporte turístico vamos sobre imágenes amigos sobre el sistema de transporte turístico todos los días genera realmente no obviamente no es todo el día son horarios pero esos horarios obviamente ahora que se van a iniciar la próxima semana las labores escolares 2017 van a generar más desorden en la ciudad fíjense lo que ocurre por ejemplo a muy pocos metros del municipio provincial del Cusco mucha gente esperando sus unidades vehiculares que si bien es cierto solamente están como destino para recoger a los pasajeros pero genera pues un gran perjuicio en el centro histórico de la ciudad no un desorden a pesar de que hay una digamos señal correspondiente de no estacionar no detener creo que no se entiende no se está tomando en cuenta que es detenerse que es estacionar detenerse o estacionar que son dos conceptos totalmente distintos no para el tema de sanción control por más esfuerzo que hagan los inspectores de transporte lamentablemente esto también tiene que solucionarse acá tiene que haber una solución se debe exigir tanto al operador tener un espacio si voy a realizar una actividad hay que tener un espacio de embarque desembarque o en coordinación con la municipalidad tener un terminal no para el transporte de turistas en la ciudad que cuya actividad no estamos en contra míos pero si se tiene que ordenar porque esto genera incluso no una mala percepción de nuestros turistas hay desorden las vías públicas se utilizan como terminales vehículos que superan la capacidad que está dentro de las ordenanzas municipales ingresan y lamentablemente es una suerte de desgobierno anarquía dentro del centro histórico ante toda la mirada y vista de todos lamentablemente bastante deplorables por más esfuerzo vuelvo a repetir que haga el municipio la policía nacional del Perú a través de la policía asignada al control de tránsito no es suficiente son algunos de los factores si estamos el día de hoy hemos tenido acceso a este informe del 2015 desde el 2015 se notifica el municipio provincial de clausurar sobre todo a la gerencia de desarrollo económico realizar el procedimiento correspondiente para la clausura inmediata de los terminales terrestres descritos en este presente informe en mérito a la ordenanza municipal 026 2015 de la municipalidad provincial del Cusco y esto es fecha 22 de diciembre del 2015 estamos marzo del 2017 y estos terminales continúan ¿no? ahí queremos ver queremos saber quién está a cargo creo que es el señor Sabamé no hacerle hincapié creo que vamos a ir con estos documentos para pedir explicaciones porque no se están haciendo los trabajos de coordinación previo a este informe ¿no? ¿cómo está la ordenanza municipal de turismo? ¿cómo están los accesos? ¿cómo están los estudios? ¿cómo vamos a generar mejor orden en la ciudad? una ciudad importantísima que necesita mejorar su sistema de transporte les recuerdo señores autoridades que el transporte el día de hoy se constituye en un elemento para poder discriminar ¿no? digamos el tema cultural de educación de las ciudades eso significa ¿no? que viendo el transporte de una ciudad pueden calificar su grado de cultura ¿y cuál será el grado de cultura que tenemos en la ciudad? viendo todo este panorama viendo el desorden obviamente esto desmerece los títulos bien ganados de nuestra ciudad y merece la atención de nuestras autoridades correspondientes amigos hemos llegado a la parte final del programa mil gracias por vuestra participación mil gracias amigos por esos comentarios que recibimos a diario a través de las redes sociales a través del número de whatsapp que aparece en pantallas en la parte inferior ¿no? con la intención de que ustedes puedan darnos los mensajes llamarnos si es posible para poder ¿no? poner la agenda del programa ¿no? este programa también pretende poner la agenda de las autoridades hay múltiples problemas que tienen que ser atendidos y gracias a vuestras denuncias a la opción que tenemos de utilizar un medio de comunicación especializado en transporte nos da la posibilidad de poder exigir a las autoridades en función por supuesto a las normas que utilicen sus competencias que orienten su mayor esfuerzo en solucionar los problemas que terminan lamentablemente en accidentes de tránsito en nuestra ciudad y en nuestra región mi nombre es Richard Treñaños pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial quedo muy agradecido por vuestra participación se viene el noticiero el mediodía de TV Sur con Alejandro Lidia García en vivo y en directo en los próximos minutos con todo el detalle de información de la ciudad por lo pronto amigos una despedida hasta mañana minutos antes del mediodía con Transportando programa especializado en materia de transporte y seguridad vial tengan muy buenas tardes hasta entonces Gracias por ver el video